En el municipio de Zarzal se dio al servicio hoy el primer centro gastronómico que se construye en el norte del valle, el cual beneficiará a 17 vendedores de alimentos que estaban en la informalidad y que ya cuentan con sus propios locales. Se trata de una plazoleta de comidas ubicada cerca al parque principal, donde podrán llegar los turistas para disfrutar de los platos típicos de la región y los productos que se dan en esa zona. Esta iniciativa que hace parte del sueño de los vendedores ambulantes fue apoyada desde la administración pasada y su ejecución contó con el respaldo de la gobernadora Clara Luz Roldán, que puso a marchar el proyecto que tuvo un costo de 1.600 millones de pesos. Bueno, el centro gastronómico del municipio de Zarzal es un proyecto financiado con recursos del sistema general de regalías de la gobernación del valle del Cauca, que se inició en la administración de la doctora Dilian Francisca y que lógicamente se le dio continuidad en la gobernación de la doctora Clara Luz Roldán. Es un proyecto bastante significativo, importante, porque incluye lo que es reactivación económica, incluye la parte social, incluye la formalización de lo que es la parte comercial de los vendedores ambulantes que se van a reubicar en el sitio. Los vendedores de comidas, jugos y cholaos que antes ejercían su labor en las calles, ahora lo podrán hacer desde un sitio cómodo y con todas las garantías de higiene. Se genera con esto reactivación económica al ya iniciarse la operatividad del centro gastronómico, participa también el sector privado, se dejaron cinco cubículos para que fueran manejados y administrados por el sector privado, por empresas del sector privado, de tal manera que con ellos se pueda hacer una especie de padrinazgo a la actividad comercial con la cual están iniciando de manera formalizada los vendedores ambulantes reubicados allá. Los vendedores y habitantes de Zarzal recibieron con agrado esta obra que contribuirá a la reactivación de la economía. Mi horario de trabajo es normalmente desde las seis y media de la mañana hasta tipo seis, seis y media de la tarde, casi todos los días porque pues hay horarios en los que debo de salir a hacer diligencias, pero pues gracias a Dios tengo mucho apoyo de mis clientes. ¿Dónde guardas el carro? El carro, el carro yo lo guardo, bueno yo no, hay una persona encargada de guardarlo, de sacarlo, queda más o menos a una cuadra de este punto. Pues se siente mucha alegría porque ya va a estar uno también más, tiene más ayuda porque por ejemplo siempre en la casa uno va a gastar más agua, más energía y ya siempre por lo menos en la casa ya los servicios las han hallado un poco más favorables y ya saben que lo que van a pagar acá también es más favorable. El coclí como fue bautizada la plazoleta cuenta con 22 puestos en los cuales los comerciantes podrán laborar mejorando el turismo y la comercialización de los productos de la región, para lo cual fueron previamente capacitados. Para el desarrollo de la parte turística, el desarrollo de los productos propios de la zona y que eso impulse tanto el turismo como la parte económica y el desarrollo social de los beneficiarios.